Es la vida que te hace madurar, vas deprisa como un potro en el corral. Toma tiempo, mucho tiempo, sentir que has encontrado a quien amas. Es la vida que te trajo a mi puerta, pisa mía, acabaste de llegar. La derrida, la mañana, vi la lluvia, la ambiencia de su amor. Arráncame la vida, destruye mi deseo, quédate dormido, hay prisa en despertar. Arráncame la vida, descúbreme despacio, domíname la herida, de amarte hasta gritar. Amándote contigo, amándote vestido, amándote a escondidas, amarte y contigo. Arráncame la vida, descúbreme despacio, domíname la vida, descubreme despacio, domíname la vida. Arráncame la vida, destruye mi deseo Quédate dormido, no hay prisa en descansar Arráncame la vida, descubre tu espacio Domíname la herida, de amarte hasta gritar Amándote dormido, amándote vestido Amándote escondidas, amarte y continuar Vuela muy alto otra vez Déjame que sea mi pie Tu cárcel Amándote dormido, amándote vestido Amándote escondidas, amarte y continuar Arráncame la vida, quédate dormido, no hay prisa en descansar Arráncame la vida, descubre tu espacio Domíname la herida, de amarte hasta gritar Amarte y continuar Amarte y continuar